Hola amigos de YouTube, una vez más aquí en otro video, hoy vamos a ver como me va jugando Slender, las 8 páginas y bueno, pues si sirve, o si todo está bien, próximamente subiré de Slender de Arriba, y bueno, empezamos, como pueden ver, le cambié el nombre al canal, porque no me gustaba el nombre anterior, no sé por qué, ya no me gustaba tanto como cuando lo hice, estoy nervioso, ya, a ver, una vez que se ha ido el lag, Miren, si en alguna parte, a mí lo que me pasa es que no me atrapa el Slender, sino que se me acaba la linterna, ya no veo, y pues si se me llega a acabar la linterna, para el video, o me suicidaré, no sé, pero ya, ya vamos a ver, Imagino que la mayoría de ustedes ya he escuchado hablar sobre el Slender Man, es un tipo, se podría decir, bueno, es una entidad, digamos que no tiene, no tiene cara, vale, es blanco, no tiene cara, pero no blanco, de que sea blanco, Bueno, blanco, literalmente blanco, y bueno, no voy a estar aquí, voy a entrar a este bar, y así, oh, mierda, Eso, no quiero acabar un gameplay así, la silla tirada, no sé, no sé, ni por qué está así, y me descargan una nueva versión, en la que dicen que según se les salen los tentáculos, No sé, no sé, si estés o lo que, estar aquí adentro, me pone muy nervioso, mucho, de que iba a estar, Ay, ayúdame, una página de ocho, un sal de aquí, sal, sal, uff, 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 No queremos salir con vida, la segunda hoja, Por aquí, creo que estaba la segunda hoja, Wow, nunca me, no, me va a olvidar, no, Oh, Chan, 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 Chon, chan, 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 giros dramáticos, Chon, chan, 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 No hay hoja, Oh, Chon, chan, 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 Chon, chan, 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 Uy, 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 puré, Estaba cerca, vieron, Interferencia, así que voy a seguir corriendo a velocidad tortuga bueno en lo que lo encuentro les voy a decir de lo que se va a tratar más o menos el canal principalmente era al principio le hicimos unos amigos pensando que era solo de música por eso van a ver algunos videos uno que hizo mi amigo y otro que hice yo bueno que agarramos por ahí y pues ahora que él ya no está conmigo porque éramos dos en este canal he decidido ya hacerlo de de juegos que vendría siendo pues lo más básico en youtube acuérdense de darle like favoritos miren vieron eso yo si díganme loco pero si lo vi si ustedes no tienen el juego y lo quisieran tal vez deje el link en la descripción al menos de donde yo lo descargo si tengo tengo mac miren ahí está ahí está ahí está lo ven lo ven vieron vieron los tentaculos vieron el túnel el túnel el túnel la salvación aunque saben yo voy a vivir para siempre viviré para siempre y no moriré en tus manos no mierda fuck fuck la puerta la puerta me cagué estoy frío estoy tieso vale puta el aire que está aquí afuera está el típico aire chiflando me pone de los pelos de punta así literal de punta mierda tengo que dejar de voltear así es que aparte es muy dramático así de chon 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 y ahí está ay ese sonidito empieza a hurtar después de unos de unas veces que ya estás que te lo encuentras mucho pero cuando te encuentra te encuentra no me jodas ahorita ya no está y así de voltea a sacar tan este sonidito y y pues eso era lo que les quería decir del canal sé que no fue mucho pero es algo para que conozcan algo voy a estar subiendo minecraft y si me va bien con mods porque tengo bastantes mods tal vez grabé una serie pero tal vez si me va bien hasta ahorita va muy leagueado de jugado con un amigo pero bueno al principio si servía bien la mayoría pero luego a la hora de cambiar a otra dimensión a la hora de cambiar a otra dimensión me se nos traba mucho entonces eso es a lo que me refiero ¿entienden? ¿entienden? y es que es feo porque dices verga ve ahí va a estar ve hijo de puta ¿cuántas tenemos? ¿tres? ¿dos? creo que dos vamos por el bosque por el bosque por el bosque yo viviré para siempre I will live forever copyright y para los que no lo sepan ay no mejor no 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 debo decir más de lo que vamos y es que aparte esta cosa imagínense ahorita son como las miren ya la luz ya se me está empezando a apagar y eso es lo que me pasa a mi siempre sigo el sendero como dicen todos y dices síguelo y vivirás para siempre lo sigo uy se me acaba la batería entonces ¿dónde está? ¿qué pedo? no 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 ¿dónde está? oh ah mira ahí está ahí está ya lo vi ya lo vi mierda me salgo del camino y regreso al mismo puta ah mira me voy me voy para acá y viviré para siempre suscríbanse suscríbanse yo no subo no subo muchos videos diarios es solo cuando tengo ganas y yo tenía ganas de grabar y pues decidí grabar bueno como mi segundo video oficial slender ya que a mi me gustan mucho esas cosas de las creepypastas pues a mi me entretienen y pues ¿por qué no usted? puede ser de varios comentando puede ser de tantos humanitos de varios humanitos lo que puedan de de perdón puede ser de muchos humanitos estos ah mierda bueno pueden ver muchos gameplays y cada uno tiene una reacción diferente a mi ay que es eso bueno a mi ya no me ha dado tanto miedo slender ya lo he vivido todo en slender de arriba entonces espero que si lo están viendo si no voy a apuntar al piso y espero que estén viendo el árbol espero también depende de la calidad yo voy a estar subiendo en 400 porque a mi me cuesta mucho me cuesta mucho hacer un video voy a editarlo subirlo de verdad es que si cuesta mucho tres llevamos tres pero viviríamos para siempre mis sus los dioses del inmortario pero hay dioses en las que ya ni al piso me llega al humbrón y ojalá y no les esté dando luz en la pantalla porque no van a ver nada absolutamente nada solo van a ver su reflejo lo tengo muy fuerte se me puso la piel chinita tengo los pelos de punta si hasta esos no 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 y es que en el de arrival te llevas cada asunto y no puedo pasar de la parte de del encapuchado miren ya aquí ya no veo nada del encapuchado hay que voltear del encapuchado que estás en un túnel no logro pasar de ahí la madre ya ya no han de ver ustedes así que me suicidaré ¿dónde estás? ven por mí te esperaré en este árbol viendo el piso no cuando quiero que me mate mira aquí voy a estar tipo tipo secuestrado aquí las escondidas contemplando el árbol para que lo vean pero por dios es que matame oh dios oh mira no acuérdense de que viviremos para siempre no sé dónde estoy perdí perdí no más ya no siento el lugar el espacio ¿dónde está? ya no veo ya no veo ya no veo ¿dónde estoy? ¿saben? ya me pude haber suicidado ahí ya me liberaba de tanto estarlo buscando ah mire me gusta ay qué bonito ah mierda mis ojos bueno tres páginas lo máximo que he llevado es a las siete y bueno espero que les haya gustado el vídeo dale like comentenme lo que quieran si me quieren decir eres un pendejo ponganlo me da igual solo bueno pues cuídense mucho nos vemos después adiós